Estamos trabajando para lo que son las obras. El próximo mes se abre la obra de Tercer Anillo y 45. Viene un caos mayor, necesitamos estar preparados. Va a impactar lo que ustedes ni se imaginan. Va a impactar el centro agropecuario. Nada más con eso, ustedes van a ver lo que va y le van a echar la culpa a la Policía Municipal y a Tránsito Municipal. Pero no hay problema, aquí está el negro para que lo crucifiquen. Ya lo entendí, ya lo entendí. Entonces, aquí necesitamos empezar a entender que no puede haber en las vías de Aguascalientes un vehículo y un solo ocupante. ¿Sí me explico? Ven ustedes, nada más pones en un sondeo a las horas pico y observen cuántos vehículos de un total de 100 vienen con un solo ocupante. De verdad, y eso yo no lo puedo limitar, porque si no estaría limitando la libertad de tránsito. Artículo 11 de la Constitución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entre la propia comunidad, empezarse a organizar y comunicar. ¿Dónde vas? Voy al punto A. Ah, bueno, yo también voy al punto A. Vamos. ¿Regresas? No. Ya veré si regreso con él o tomo un transporte público. Necesitamos cambiar esa dinámica. La culpa de verdad no la tiene en su totalidad la policía. ¿Qué pasa con él? Gracias.